Que, el futuro rey del mundo, tendrá la capacidad de romper las barreras políticas, culturales y religiosas, que le permitirán liderar el nuevo orden mundial. Un engaño espiritual sin precedentes. Un engaño espiritual sin precedentes. El Papa. Sería demasiado obvio, que el Papa de Roma fuera el anticristo. Si quieres esconder algo, solo colócalo enfrente de todo el mundo. Por siglos hemos tenido al gobernador mundial de la iglesia anglicana, frente a nuestros ojos, que lo hemos obviado. El tema del papado, está bastante trillado, sin embargo analicemos rápidamente algunos elementos relacionados con el Papa actual, y que son complemento de este vídeo. Aunque hay muchos anticristos, no descartamos que el Papa sea uno de ellos. O tal vez, el Papa sea lo que el Apocalipsis menciona como, el falso profeta. Solo tengan en cuenta que el anunciado por los profetas, es uno de gran poder. Como ya explicamos, el anticristo debe tener sangre merovingia, para poder ser poseído por una entidad interdimensional. Estas son unas de las razones por las que creemos que no es el anticristo, sino el falso profeta. El papado del Vaticano no practica el cristianismo genuino, eso no es ningún secreto. El papado se ha caracterizado por sus primorios de magia blanca, aunque como explicaremos en el vídeo sobre Juan Pablo II, desde su pontificado, son claras las luces, que nos muestran las prácticas de la magia negra en el papado. Números sagrados, fechas sagradas, movimientos astrológicos, y simbología. Veamos a grandes rasgos algunos símbolos, que se hallan en el escudo papal, o escudo heráldico, la cual solo la tienen los guerreros o la realeza. Benedicto fue electo papa, un 19 de abril, y cercano a las fiestas a Beltane, el dios Sol, el primero de mayo. Ese periodo se llama el del 13. Y durante esos días, hasta el primero de mayo, se realizan sacrificios a los dioses metamórficos. El 19 de abril, es también otra de las fechas satánicas importantes en el calendario ocultista. De hecho, a nivel mundial, durante esa fecha, han ocurrido grandes eventos, como guerras, invasiones a países, atentados terroristas, etc. Pero entonces ¿por qué eligieron a Benedicto ese día? Es claro que quienes lo eligieron, son practicantes de magia y conocen todo lo relacionado con el ocultismo. Solo los que tienen discernimiento, entienden de lo que estamos hablando en el presente vídeo. Cabe anotar que Benedicto XVI, ha cambiado dos veces su heráldica. ¿Por qué razón? En su anterior escudo, encontramos a primera vista, una concha similar a la de la heráldica de armas del príncipe William. La concha que representa a Lucifer. En el escudo del papa, también encontramos la misma jarretera con su hebilla. Como la de la orden de la jarretera, indicándonos la procedencia amazónica del papado. En la jarretera hay tres cruces de Malta. Tres cruces templarias. Ellas, simbolizan a la trinidad pagana. Padre, madre, hijo. Su antiguo escudo había perdido la tiara papal, presente en escudos de papas anteriores a él. En lugar de la tiara papal, o corona triple, su escudo tenía la mitra de obispo. Sobra recordar que, el culto del papado es mitraico, es decir, al dios mitra, el dios sol. Hijo metamórfico de la diosa. La triple corona, le da al que la posee, el poder sobre el cielo, la tierra y el inframundo, al convertirlo en el vicario de Cristo. Pues curiosamente, Benedicto XVI, recuperó la triple corona en su escudo, precisamente el 10 de octubre del 2010. El día que se abrió el portal que tanto anunciamos, el portal 10-10-10, en la triple corona se puede apreciar la flor de lis, simbolo inequívoco de los dioses andróginos. En el escudo antiguo de Benedicto, se encuentra también la figura de un moro, es decir, un negro del África del Norte. Cuyo culto, era similar al del antiguo Egipto. A la diosa reina del cielo, y al dios sol. ¿Por qué Benedicto se identificaría con un moro en su escudo? En el escudo nuevo, ya no aparece tampoco el moro, sino un rey. El cual ya no es un negro. Y tiene una barba similar, a las figuras que conocemos de Jesús. Si el Papa, no es cristiano, el hombre con corona que aparece en su escudo, debe ser el imitador de Jesús, ocupando una posición real, y de poder. Esto es lo importante de las profecías, y en lo que se han desviado sus investigadores. Lo que conocemos hoy en día como Gran Bretaña, se llamó antiguamente Britania. Britania fue la cabeza de lo que conocemos como Antiguo Imperio Romano, y que hoy en día todos conocemos como Unión Europea. El símbolo que identificaba a Britania en la Antigua Roma, era un dragón rojo. Orden del dragón rojo, es otro nombre para la orden de la jarretera, a la cual sirve el príncipe negro. De hecho la bandera de Gales, se distingue con el dragón rojo, como el que se menciona en el Apocalipsis. Es decir, Britania y Roma están conectados desde tiempos antiguos, y si decimos que el Anticristo sale de Roma, es lo mismo que decir, que el Anticristo proviene de Gran Bretaña. De Britania. La dinastía Merovingia, sostenía que sus derechos provenían de origen divino. Incluso sostenían que su linaje provenía, de Jesús y María Magdalena, reclamando ser sus descendientes. Entonces, los Merovingios se caracterizaron por su independencia papal, como hoy en día la tiene la Iglesia Universal Anglicana. El Santo Grial, tiene mucho, o todo que ver con la dinastía Merovingia, que reclama llevar la semilla viviente del Mesías, la marca genética de Jesús, el Cristo. Pero, ¿de dónde surgieron los Merovingios? Se ha especulado enormemente acerca de los Merovingios, a raíz de libros recientes relacionados como el Código da Vinci en donde se manifiesta que María Magdalena esperaba un hijo de Jesús, cuando él fue crucificado. Tuvo una hija a la que se llamó Sara. Una grotesca mascarada, que usan los dioses para ocultar que durante miles de años, se han estado mezclando con los humanos para dar a luz a sus crías. Así es como surgen los Caballeros Templarios, y el Priorato de Sion, para proteger el linaje real Merovingio. Linaje real, y divino, que a lo largo del tiempo, se han hecho al control de la Iglesia y las religiones, la política, la economía a nivel mundial. La estirpe de los Reyes Pescadores, como se les conoce a los Reyes Merovingios, comenzó a reinar del siglo V, al siglo VIII. Gobernaron la actual Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza. El linaje Merovingio, se hacía llamar a sí mismo, como el Pueblo de la Alianza. El nombre de Britania, tiene el mismo significado, el Pueblo de la Alianza. Se debe el nombre de Merovingios, gracias al Rey Meroveo, de donde sale la leyenda. Meroveo, es un rey, con carácter sobrenatural. Que fue concebido gracias a la intervención divina. Su nombre sale de la palabra Mar, que es donde sucede el milagro de su concepción. Meroveo es hijo de dos padres. Concebido por su madre, un padre terrenal, y un padre divino. Cuando la madre de Meroveo ya estaba embarazada de su esposo, el rey Clodio, se fue a bañar al mar. Estando su madre, sumergida en el mar, fue seducida y violada por una criatura acuática. Esta criatura marina, era denominada, Bestia Neptunii. Que quiere decir, Bestia de Neptuno. Llamado también Quino Tauro, por su apariencia tanto humana como de pez. Recordándonos la historia que relata el Génesis, cuando Eva fue seducida por un ser reptiliano, y que dio como fruto a su hijo Caín. El dios pez, era el dios de los filisteos. Mencionado en el relato de Jonas, cuando fue tragado por una bestia marina. Y también en el Apocalipsis capítulo 13, cuando menciona a la bestia que sale del mar, con siete cabezas y diez cuernos, haciendo mención a su descendencia. Este dios pez, era adorado también en Asiria, Sumeria y Babilonia. Llamado Dagón. En Canaán su nombre era, El. En textos fenicios, aparece como Baal Dagón. Al príncipe William le tenían un apodo bien especial. Sus compañeros cariñosamente le decían, Billy de Fis, o sea, Billy el pescado. En honor a su apellido real, Wadahs, Gales. Cuyo significado es, vive en el agua. Tal vez, relacionándolo con el dios Dagón, por su genética merovingia. Los merovingios, eran conocidos como polígamos, o sea que tenían varias esposas. También se les dio el nombre de los reyes hechiceros. Ya que tenían grandes capacidades sobrenaturales, tanto de sanación, como de magia, adivinación. Capaces de realizar cualquier encantamiento, con capacidades telequinéticas, telepáticas, que a los ojos de la gente de la época, los hacía ver como dioses, o equiparar con ángeles o personas muy especiales. Hoy en día parte de ese linaje mestizo merovingio, son los llamados niños índigo, los cuales poseen algunos de esos poderes de sus antepasados, y conocimientos esotéricos, gracias a su código genético Anunnaki. De hecho los merovingios, aseguraban que su poder provenía del rey pescador primordial, cuyo nombre es Vulcano Lucifer. Por eso a su capital le pusieron el nombre de Satanicum, lo cual quiere decir, ciudad de Satanás. Como podemos ver, los merovingios no tienen ninguna línea de sangre con Jesús, ya que como sus propios antepasados, los sicambrios afirmaban, su origen vendría de la Atlántida. Esto es interesante, ya que entre sus símbolos más importantes tenemos... El león. La flor de lis, o lirio que caracteriza a los dioses andróginos. De hecho hay relatos bíblicos donde se narra, como se organizaban procesiones, se hacían pasteles y se traían lirios para rendirle culto a la reina del cielo. El tre. Y la serpiente que se muerde su propia cola, mimetizada o simbolizada como la jarretera. Y la cruz roja. La cruz de Malta, la cual es la marca que llevaba Caín. Los merovingios, provendrían no de la línea genética de Jesús, sino de la de Caín. A eso es lo que se conoce como el Santo Oliad, o Sangre Real. Hay registros en Sumeria, Egipto, Fenicia, donde se conocía dicho símbolo, una cruz roja que era... puesta dentro de un círculo y en una copa. La copa no para simbolizar la sangre de Jesús en la última cena, sino para simbolizar una matriz, un útero, que dio origen al cruce humano y a Nunnaki. Dicen ser la descendencia de Jesús, como mascarada para poder gobernar. Merovingios es otro nombre dado a la hermandad babilónica de la serpiente. Y cuando dicen que es el linaje de Jesús, están hablando es de la descendencia de Lucifer. En Sumeria se conocía como Graal, a la descendencia del dios Dagón, o linaje de Caín. En las leyendas y la literatura, se encuentran relatos románticos, de unos hombres extraordinarios, de personalidades muy especiales. Pero la historia nos muestra que en realidad, no eran ningunos santos. Eran reyes holrazanes, malvados y asesinos, con sed de poder, grandeza y expansión. Una de esas historias es la del mero Vingio, rey Arturo, líder espiritual. Y el primer rey que tuvo Britania después de independizarse de Roma. El cual con ayuda del mago Merlín, se ideó una mesa redonda con doce caballeros templarios, imitando a Jesús y los doce apóstoles. También había una clase sacerdotal mero Vingia, que se hacía llamar la gente del oso. Eran los verdaderos guardianes de la sangre real. Ahora, encontramos sentido de la aparición, de un oso en el escudo heráldico del Papa Benedicto. El oso es otro animal sagrado y totémico de la reina del cielo, como criatura inmortal. De hecho la raíz del nombre de Arturo, significa oso. Muchos reyes, se hicieron a sus emblemas particulares con los osos o los dragones, que tienen relación con la misma representación de inmortalidad de la diosa. Por ahora apenas nos hemos sumergido en algunos detalles, que hemos considerado importantes y que ligan al príncipe con las profecías bíblicas, acerca del anticristo. Es por eso que, consideramos necesaria una segunda parte de este documental, donde intentaremos aclarar, quién era en realidad el rey Arturo, y qué relación guarda con el príncipe William. ¿Por qué la boda de William se llevó a cabo a las 11 y 11 de la mañana? ¿Cuál es su relación con la piedra del destino, el portal 11-11 y el regreso de Lucifer? ¿Cómo se llevará a cabo la toma del poder por parte del anticristo? ¿Cómo, cuándo, y dónde, será nombrado William, el rey del mundo? Si conceptos como nuevo orden mundial, portales, seres dimensionales, simbología, son nuevos para ustedes, sugerimos que comiencen por empaparse del tema visitando nuestro blog, y las páginas amigas que allí se recomiendan.